Bienvenidos a esta redacción del Antinoti. Hace unos días expusimos en uno de nuestros editoriales aquí en el Antinoti el negocio que hacen algunos consulados dominicanos al momento de brindar un servicio a un ciudadano y lo costoso que era. Muchas veces para los dominicanos realizar cualquier gestión consular. Para abundar más sobre este tema y obtener información directa desde la Cancillería, hoy tenemos como invitado a Yatzel Román, es viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yatzel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Sergio, a todo el equipo que nos permite, desde luego, no solamente hablar con la audiencia en República Dominicana, sino mucho más allá de esa diáspora que tanto contribuye con nuestro país y a través de lo que será esta conversación, desde luego, poder profundizar sobre preocupaciones léctimas que existen. Te agradecemos tu tiempo, Yatzel. Antes de entrar en materia, quisiéramos que nos explicaras un poquito cuáles son, por ejemplo, las condiciones que deben cumplirse para que el país, para que República Dominicana pueda establecer una oficina consular en algún territorio extranjero específicamente. Claro, lo explico. En la actualidad, República Dominicana tiene 47 consulados en igual número de ciudades y tiene 30 secciones consulares en igual número de embajadas. Tradicionalmente, el consulado más grande que hemos tenido es el de Nueva York, en Estados Unidos, ya que se concentraba la mayor parte de la población. Sin embargo, en los últimos años, por distintas razones, ha habido un desplazamiento, un movimiento de dominicanos por distintas localidades. En ese sentido, durante 15 años, gobiernos dominicanos sucesivos intentaron aperturar nuevos consulados en ciudades que tienen hoy poblaciones considerables. Sin embargo, por incumplimientos en torno a lo que son, vamos a decir, estipulaciones del Convenio de Viena de Relaciones Consulares, eso no estaba siendo aceptado en Estados Unidos. Ya poniendo la casa en orden, con temas que no debieron ser revolucionarios, pero lamentablemente lo fueron, como establecer que ningún funcionario designado en consulado puede estar sin acreditación por hechos distintos que impedían lo que era su acreditación. Entonces, hemos recibido la aprobación de cuatro nuevos consulados, que son los que se están aperturando en Orlando, en Filadelfia, en Houston y en New Jersey, que tienen diversas cantidades de dominicanos, por lo cual requerían una presencia residente. Tú nos puedes decir, nosotros para saber un poco, para manejar un poco de información que no manejamos y que ustedes sí, dime algunas reglas, algunas condiciones que deben cumplirse. Claro, desde luego debe haber una cantidad, vamos a decir, importante de diáspora en ese lugar. Cuando tú dices una cantidad importante, ¿hay un número específico que tiene que haber? No número específico, pero desde luego para lo que sería un consulado general, se entiende que debe tener una cantidad por lo menos superior a los 20 mil. Eso no está escrito en piedra, pero se entiende que ya cuando supera los 20 mil puede ser considerada la apertura de una oficina que sea consulado. Y entonces, ¿cómo tenemos nosotros un consulado de New Orleans que, según las palabras del consul que está allá, me dice que tiene alrededor de 7 mil a 10 mil dominicanos? No muy vistos, porque dice que siempre andan como en las afueras de New Orleans. ¿Cómo entonces tenemos un consular, perdón, un consulado como el de New Orleans, que tiene más de 20 años de funcionamiento, cuando apenas hay una población pequeñita de dominicanos allá? Claro, eso tiene una explicación histórica. Sabemos que históricamente existía un consulado en Houston, Texas, que fue cerrado en el año 2003, precisamente por incumplimientos en torno a lo que son las estipulaciones del convenio de Viena. Cuando se cierra ese consulado, pues el ya existente consulado en New Orleans, que tenía razón de ser en torno al puerto que ahí se encuentra, asume esa jurisdicción de lo que era Houston. Por eso hago referencia, desde luego un profundizo bastante sobre lo importante de cumplir con los parámetros de las relaciones internacionales. República Dominicana anteriormente tenía nueve consulados en Estados Unidos continental, pero después del año 2003 pasó a tener seis. ¿Qué pasó en el año 2003? Sabemos que se fortalecieron lo que eran los requisitos en el Departamento de Seguridad Interior, Homeland Security, y por la gran cantidad de personas designadas que tenían estatus de ciudadano o residente permanente legal, entonces se consideró que no eran contribuyentes con la seguridad del Estado. Este gobierno ha cumplido con esos parámetros, ha definitivamente extirpado esa práctica de designaciones de personas que no pueden cumplir con su función, y entonces ahora estamos en proceso de reevaluar todos nuestros consulados, de reevaluar todas nuestras presencias, desde luego remover donde no es necesario, pero también al mismo tiempo establecer donde sí lo es, como es el caso de Orlando, como es el caso de Houston, que ya existía, pero que había sido cerrado. En el caso de Atlanta, específicamente, que es una comunidad creciente, vamos a comenzar por lo que es el establecimiento de una oficina consular. ¿Qué es una oficina consular? Es una oficina que se establece, mientras tanto, para lo que es la recepción de los documentos, remitiendo ya a un consulado general. La audiencia que te sigue en New Jersey saben que durante mucho tiempo ha habido una oficina consular en Patterson. New Jersey es una oficina que ahora se está convirtiendo en consulado general, pero durante mucho tiempo fue una oficina que remitía al consulado en Nueva York. Ahora estamos solicitando al Departamento de Estado, lo que es esta oficina en Atlanta, no por caerle bien a Sergio Carlos, que allá vive, sino por el hecho, vuelvo y repito, de que es una comunidad creciente y lo sabemos. Sí, sí, claro, aquí en Atlanta somos alrededor de 60 mil dominicanos no inscritos, ¿no? Hay unos 25, 30 mil inscritos, pero en total son unos 60 más o menos que estamos aquí en Atlanta. Lo que, a ver, lo que yo quiero entender, Yatzel, para yo darle un poquito de contexto, me imagino que el Estado Dominicano, el Mirex, ha dicho, ok, entre ciudad y ciudad, o entre consulado y consulado, tiene que haber una distancia de 500 millas, 800 millas, 1000 millas. ¿Cuál es ese parámetro para poder establecer en diferentes ciudades los consulados? Generalmente y tradicionalmente el parámetro había sido en Estados Unidos, que es donde tenemos la mayor diáfora, que una jurisdicción se concentraba en cinco estados, cinco o hasta un máximo de siete estados. Sin embargo, vuelvo y repito, por la movilidad y por la concentración de población, pues se tomó la decisión de aperturar consulado en Orlando, donde ya tenemos más de 100 mil personas ahí que requieren una atención más directa y más expedita. Sin embargo, vuelvo y repito, esto no está escrito en piedra, y generalmente es importante tomar en cuenta que el Estado receptor también tiene sus parámetros, porque no es que se abra un consulado sencillamente aquí emitiendo un decreto y tomando una decisión de esta oficina. El Departamento de Estado americano es el que apertura un consulado, sí o no, por ejemplo, también la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, perdón, el Departamento de Estado te da la autorización, pero el Estado dominicano es quien solicita esa autorización. Claro, se solicita. Y por ende, te pregunto, el Estado dominicano es quien tiene entonces que tener la, vamos a decir, la varita medidora que dice, ok, mira, aquí necesitamos un consulado por X o por Y. Te hago la pregunta, Yatsel, porque en el caso, por ejemplo, de la nueva apertura del consulado de Houston, buscando el mapa, si ustedes tienen un mapa en Google, abren el mapa de los Estados Unidos y se van a dar cuenta que la ciudad de Houston está muy cerca de New Orleans. Según tengo entendido, ahora a Atlanta le van a asignar a New Orleans, porque entonces New Orleans no tendría sentido de ser. Y antes pertenecíamos nosotros, los que estábamos aquí en Georgia, pertenecíamos a la jurisdicción o vamos a decir que a los trámites consulares de la ciudad de Miami, de la Florida, y ahora pasamos a New Orleans como para cumplir la cuota. Me parece un movimiento raro, honestamente, Yatsel. Bueno, lo cierto es que vuelvo y repito, se está solicitando ahora ante el Departamento de Estado la apertura de una oficina consular precisamente en Atlanta, residente en Atlanta. Esto no quiere decir consulado general, sino precisamente para observar lo que es ese funcionamiento y esa jurisdicción entonces la tiene New Orleans en este momento. Es decir, New Orleans que tiene tres gatos dominicanos allá y para poder cumplir una cuota le están asignando a Atlanta, es como lo veo yo. Bueno, mira, hay distintas interpretaciones que se pueden tener, pero lo cierto es que nosotros no estamos viendo cuotas, nosotros no estamos viendo desde luego concentraciones de poder de un lado u otro, porque de lo contrario no estuviéramos aperturando cuatro nuevos consulados ni estuviéramos aperturando una nueva oficina consular. Lo cierto es que desde luego hay quienes lo interpretan de esa manera, pero ustedes entren ahora mismo, y tú hiciste la referencia a Google, pero ustedes entren ahora mismo a wikileaks.org y ustedes van a escribir República Dominicana, Dominic Republic y Consulates, y van a ver como presidentes de la República, tenían conversaciones en este sentido con secretarias y secretarios de Estado de Estados Unidos y siempre les decían que no, precisamente porque veían un desorden en torno al cuoteo político en Estados Unidos. Y te lo voy a mandar por WhatsApp, pero precisamente... No, 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 oye, esa información la manejamos. Sabemos que ustedes se están organizando y bravo, Yaxel, no tenemos problema con eso. Lo que pasa es que vemos algunos movimientos raros, por ejemplo, la designación de una persona que a lo mejor pertenece a una corriente específica dentro del PRM para una vez más cubrir cuota y ponerla en algún sitio. En este caso, a lo mejor la apertura de Houston. Son informaciones que manejamos que a lo mejor tú puedes decir, no, Sergio, eso no es así. Mira, aquí no hay cuoteo, pero sin embargo vuelvo y aprovecho lo que es la oportunidad de estar en un programa de tanta audiencia como lo es Antinoti, para decirle que cualquier cosa que vean, por favor aprovechen siempre para increparnos, para desde luego criticarnos y desde luego también llevarnos a ser más autoexigentes. Pues aquí no estamos para complacencia y aquí desde luego se toman decisiones, en algún caso se puede cometer error o no, y es ahí donde precisamente entra la libertad de expresión para que personas como tú, personas como quienes te siguen, nos critiquen y nos lleven a desde luego tomar cualquier decisión que implique corregir lo que tanto nos ha costado, porque vuelvo y repito, aunque suene como es solamente tener cuatro lugares más para supuestamente nombrar más compañeros, esto tomó muchísimos años, mucho sacrificio, y no es verdad que lo vamos a poner en juego por cumplir con X o Y, esto es para cumplir con esa diáspora que tú bien conoces, aporta el 10% del Producto Interno Bruto, y desde luego queda muchísimo por hacer, ha habido avanzas, pero queda muchísimo por hacer, lo que queremos es que ir a los consulados, no sea una experiencia traumatizante en el siglo XXI, no tiene por qué serlo si uno tiene todos sus requisitos al orden, así que desde luego vuelvo y invito a la antinótica que lo que sea, que vean, que siempre tengan listos lo que es esa herramienta vital para la democracia, que es la expresión. Ok, hablemos un poquito de los precios de los servicios consulares, o sea, ¿cuáles son entonces esos criterios para fijar esos precios de un pasaporte de 6 años, un pasaporte de 10 años, una renovación de lo que sea, matrimonio, de lo que sea, esos servicios que conseguimos en los consulados. ¿Cuál es el criterio para fijar esos precios? Y te lo pregunto, porque, Yatzel, tú vas al consulado de Boston y el pasaporte de 10 años es un precio. Tú vas al consulado de Miami y es un precio. Tú vas al consulado, bueno, etcétera. ¿Cómo es que se manejan los precios? ¿Eso es al dedillo? ¿Eso es el consul? ¿Eso es la administración local de cada uno de los consulados que dice ah, vamos a cobrar tanto ahora? ¿Cómo se maneja eso? Mira, históricamente encontramos lo que era un mercado persa en el cual existían varios feudos que definitivamente decidían ok, aquí es esto, aquí es esto, competían entre sí y eso no tiene razón de ser, desde luego, una administración moderna, una administración institucional. Ojo, Yatzel, que tenemos evidencia de algunos consulados que cobran hasta casi 400 dólares por un pasaporte. Y tenemos la evidencia de eso. Y precisamente, viendo lo que es una situación caótica, es que se ha tomado la decisión de corregirlo con medidas concretas. Entre ellas, una medida para la estandarización, que no quiere decir homogeneización. ¿Qué quiere decir estandarización? Que la única diferencia que exista entre uno y otro, a veces dentro del mismo país, sean los gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? Sabemos que hay consulados que no imprimen pasaportes. Entonces, tienen que remitirlo a otro consulado para desde ahí recibir lo que es la impresión y después, entonces, entregárselo al usuario. Eso es un gasto adicional, que, desde luego, requiere un costo adicional para el usuario. Pero eso no es discrecionalidad. La discrecionalidad es una palabra, y tengo que decirlo, por más fuerte que esto son, es maldita, y que tenemos que demostrar en este gobierno. Y por eso, justamente, es que hemos ido promoviendo lo que es la externalización. ¿Qué hace la externalización? En que lo han aprovechado también otros países, y disculpen que lo utilice como referencia, pero se repito, todos tienen diáspora, todos tienen consulados y todos tienen requerimientos. Sabemos que aquí se había cerrado, en República Dominicana, sabemos que aquí en República Dominicana se había cerrado, por ejemplo, el consulado de Italia, por distintas razones en ese sentido. ¿Ahora qué tiene Italia? Uno va a estas áreas de externalización, ahí le toman los datos biométricos, ahí hace su solicitud, eso llega desde luego... Perdón, para que la gente entienda, Yaxel, la externalización que tú estás hablando es una oficina de un tercero, punto, que no tiene que ver con el Estado, ¿correcto? No, pero, desde luego, lo que hace es que recibe, capta y da el servicio al cliente, pero también transparenta mucho más. Porque como ya para estas cosas tan específicas no tienes que ir directamente al consulado, eso descongestiona, eso derrota la injerencia de otros, que también sabemos que hay buscones. Eso es un elefante en la habitación, que si no lo menciono, se hace mucho más grande, sabemos que hay buscones que buscan, desde luego, ingerir dentro de lo que es el proceso interferido. Sí, sí, eso da paso a corrupción y da paso a muchísimas cosas. O sea, yo lo veo muy bien eso y que hay que orientar a la gente que no es privatización. Y esto existe para todos los países. Esto es más bien un manejo administrativo que va, en muchos de los casos, va a facilitar ese proceso de la A a la Z cuando uno anda buscando un servicio consular. Yo lo entiendo y, bravo, me encanta el asunto. Lo que pasa es que, ¿cuáles son esos dispositivos de seguridad que ustedes van a establecer para que no se dé a un caso de corrupción también? Claro, desde luego esto ayuda, desde luego, como en todo caso son empresas que muchas veces cotizan en bolsa, empresas públicas y demás. Los estándares de transparencia son incluso superiores a los que suele tener en ocasiones un gobierno, pero también, desde luego, y esto te lo vamos a estar compartiendo en breve. Nosotros hemos remitido nuevamente una comunicación, pues, enfatizando que hay costos específicos que solamente toman en cuenta las diferencias operativas para lo que son estos trámites. Pero, desde luego, sabemos que ha sido un sistema, sabemos que es difícil corregirlo. Sin embargo, también tengo que decirlo, aunque pueda haber excepciones, a veces que ni siquiera se enteran los mismos cónsules, porque sabemos que es un sistema que se ha prolongado durante tanto tiempo, es porque alguien ha beneficiado, pero aquí lo que queremos es no dar explicaciones ni excusas, porque, por ejemplo, tú tienes demasiado tiempo en esto, ¿cuántas explicaciones tú has escuchado a lo largo de los años? ¿Cuánta gente se ha sentado igual que yo frente a ti a decirte exactamente lo mismo, hacer el mismo diagnóstico y perfecto, se le aplaudo, pero después no hacen nada? Ok, entonces, ¿cuándo tendríamos nosotros algún tipo de tabla, algún tipo de referencia de parte del Mirex donde diga nosotros los que vivimos fuera de la tierra dominicana, que vivimos en la diáspora, sabremos ya calcular nosotros mismos por alguna tabla, por alguna tabla o alguna referencia que nos den de nosotros calcular nuestros servicios y saber cuánto nos costaría? Estos temas económicos requieren análisis económico, desde luego, y aunque dentro de lo que son, vamos a decir, las promesas, uno puede intentar hacerlo sin análisis, pero lo que queremos es solventar para que la nueva resolución sea tomando en cuenta la realidad y no termine siendo solamente un texto bonito como es lamentablemente... No, no, claro, como lo hemos visto en el pasado. Ese dinero que yo pago cuando voy al consulado de Miami o cualquier consulado y voy a pagar, por ejemplo, para la renovación de mi pasaporte que lo hice en el 2020, creo que fue antes de pandemia o durante la pandemia, no recuerdo bien, pero recuerdo que lo manejé todo por correo por la oficina consular que tenía el consulado de Miami aquí en Atlanta. cuando yo mando ese dinero, ¿dónde va ese dinero? O sea, ¿ese dinero pasa al Estado Dominicano o se queda en manos de los consulados? Porque hemos conversado con consules y ex-cónsules quienes nos han comentado que solo deben pagar un porcentaje al Estado Dominicano de ese dinero que recauda esa oficina y que el resto es para la oficina y para ellos a discreción. ¿Eso es así actualmente? La resolución actual vigente establece que es un 20%, es decir, o 20 dólares por cada trámite que se debe remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene una cuenta de... Espérate, Espérate, yo pago 240 dólares por un pasaporte en Miami para la renovación. Tú me estás diciendo que de esos 240 dólares al Estado Dominicano le llegan 20 dólares. Lamentablemente esa es la situación actual y por eso está... ¿Y qué pasa con esos 220 dólares que restan? Eso, en la razón de ser, quedaba dentro de los consulados precisamente para lo que era la labor social, es decir, dominicanos que se encuentran... A discreción de la oficina, a discreción del consulado. Y eso es lo que queremos cambiar. Por eso precisamente, vuelvo y repito, y hacía la referencia al mismo discurso que compartí en Twitter de un presidente que dijo que iba a presentar un proyecto de ley para que sencillamente los consulados... Pero ustedes tienen dos años en ese mismo accionar. Sí, claro. Pero ahora... No me equivoco. entonces ustedes como PRM, como el cambio que han prometido, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Cómo lo transparentan? Bien, eso estamos comenzando por externalización. La externalización... Perdón, Repito, hay situaciones distintas dependiendo del consulado. Porque, por ejemplo, cuando fallecieron 11 dominicanos en Ciudad, en Chiapas, precisamente nuestro consulado en México tuvo que con las recaudaciones enviar a nuestro vicecónsul a que estuviera en las morgues identificando cadáveres para que estuvieran todo el proceso de la repatriación. Igual, por ejemplo, en Bogotá donde tenemos una cantidad lamentablemente importante de dominicanos privados de libertad. Eso permite lo que es dar la atención y demás. Pero lo cierto es que no todos los consulados tienen lo que es una situación de requerimientos en ese sentido. Por eso, el mapa establecido es externalización, estandarización y redistribución de la recaudación. Y ver cómo lo vamos cumpliendo, cómo vamos avanzando en ese sentido dentro de lo que es esa ideal, ese ideal de modernidad, de eficiencia, de institucionalidad. Ok. No me contestaste específicamente qué ha hecho el PRM durante estos dos años con ese mismo accionar tradicional de esos consulados, pero entiendo que no quieres contestar. ¿Es así? No, no, no. O sea, si me estás haciendo una pregunta muy interesante de qué se ha hecho, yo te puedo compartir. O sea, cómo ustedes desde el Mirex pueden, vamos a decir que supervisar que todos esos consulados y todas esas oficinas están manejando transparentemente y para el fin que dice la ley, ¿verdad? Ese dinero. Eso es lo que yo quiero saber. O sea, durante estos dos años, olvidémonos del PLD, olvidémonos de eso. Vamos al cambio, vamos a lo que ustedes prometen como partido, la transparencia, siempre ser claro con la ciudadanía. ¿Qué han hecho en estos dos años? O sea, ¿me puedes dar algún ejemplo de algún tipo de supervisión que el Mirex ha hecho al momento de encontrar algún caso específico mal hecho en algún consulado? Bueno, mira, lo primero que tengo que decirte en torno a lo que son los gastos es que triplicamos el presupuesto que se establece para lo que es la repatriación de restos de dominicanos fallecidos fuera del país. Eso lo hemos hecho precisamente con las recaudaciones. Dentro de lo que se refiere a decisiones que se han tomado cuando se ha definido algo no bien hecho, pues yo no quiero mencionar nombres necesariamente, pero sabes muy bien que cuando hubo situaciones, pues se tomaron decisiones que significaron cambios específicos. Aquí el que la hace la paga, aquí el que el que mete la pata, pues sale por la puerta porque precisamente el que firmó el decreto que me pone a mí firma también el decreto removiendo a quien le falle en ese juramento constitucional que se ha hecho de cumplir y servir. Ahora bien, vuelvo y repito, encontramos un sistema inservible y no lo estamos usando como excusa, sino que ese es el sistema que queremos cambiar y por eso queremos que todos los días le den seguimiento. Así como te he dicho que estamos haciendo esto, que por favor te mantengas en todo momento desde la Antinote y que tengas este video que tengo yo aquí contigo y que si fallamos, o sea, pongas ese mismo video y digas, mira cómo vino Yatsel ahí a hablar muy bonito y terminó haciendo exactamente lo mismo que le criticó a otros. Porque aquí lo que queremos es cumplir, modernizar, pero lo que encontramos fue no siglo XX. Y si es para eso, Yatsel, yo creo que tú vas a contar con toda la ciudadanía dominicana, pero se me ocurre, Yatsel, que con esa modernización y con esa externalización, no le vamos a llamar privatización, sino externalización de procesos administrativos para poder eficientizar los servicios que hacen consulares en República Dominicana a nivel mundial. ¿Piensan ustedes entonces reducir la cantidad de personas en los consulados? Porque hemos visto casos en donde hay hasta 14 vicecónsules y disculpa la pregunta, pero lamentablemente la Cancillería siempre se ha visto como un botellero en todos los gobiernos y a juzgar por lo que hemos visto en las nóminas actuales que debemos reconocer que se han reducido, pero siguen siendo un botellero. Ejemplos, por ejemplo, Miami tiene 14 vicecónsules, Madrid tiene 7 vicecónsules, Barcelona 7 vicecónsules, Sevilla 6 vicecónsules, Boston 8 vicecónsules, entonces, y los gestores que no son vicecónsules no están ni siquiera en la nómina del Mirex. Entonces, con esta externalización, Yatzel, ¿van ustedes a reducir la tan grande cantidad de personas que existen en los diferentes consulados? Bueno, que eso ya se había hecho, Sergio, y desde luego, por ejemplo, tú ves el caso de Nueva York que conocen buena parte de tu audiencia, ahí encontramos 42 vicecónsules y de esos 42, ¿sabes cuántos estaban acreditados? Siete. Y si tú no estás acreditado, tú no puedes hacer absolutamente nada que no sea. Yo sé, o sea que eran botellas, eso lo sé. Eso lo sé. Pero, pero por ejemplo, yo sé de personas, de personas que estaban en el otro gobierno que han sido sacadas por, bueno, a lo mejor ustedes no lo quieren decir, pero por una línea política, han puesto a otras personas ahí y sencillamente se reemplazó una botella por la otra. ¿Qué se redujo? Sí se redujo, pero seguimos teniendo un botellero a lo mejor más pequeño. Es mi pensar. Hazme entender que no es así. Mira, bajamos en Nueva York de 42 a 8. En varios casos bajamos desde luego de hasta 40 a 14 y demás, como es el caso, y se siguen tomando decisiones, se sigue optimizando recursos, pero desde luego, o sea, no podemos cantar la victoria y decir que ya, que está todo transformado porque esto es día a día, como tú bien haces referencia, pues encontramos una situación que es la que estamos combatiendo en ese momento. Por ejemplo, bien lo sabías, el República Dominicana tenía una de las cuatro misiones más grandes del mundo en Naciones Unidas y cuando uno dice esas palabras, del mundo, pareciera que es una exageración. No, y pareciera que fuéramos potencia mundial. Sí, pareciera que eso es un invento, pero así lo éramos. El República Dominicana tenía casi medio centenar de personas en la Organización de Estados Americanos, pero lo hemos ido reduciendo. Ahora bien, como tú bien acabas de decir, no es solamente pues bajar de un botellero más grande a un botellero más pequeño. A todo el mundo se le están asignando funciones, a todo el mundo se le están asignando responsabilidades y a todo el mundo se le está vigilando. A todos nos están vigilando porque a mí mismo también, o sea, yo no puedo decir que soy aquí el gran ayatola ni que la cancillería es el gran ayatola. Todos nosotros estamos siendo observados en torno a resultados nunca solamente es retórica o buenas intenciones. Aquí el que no cumpla con todo el cariño del mundo se va o nos vamos. Y de la misma manera que dije que comen este video y nos den seguimiento porque si no cumplimos con esto, desde luego lo que nos queda es la salida. Ya fracasamos. Pero no que nos vamos a preguntar sino que por contrario... Pero a la pregunta original, con la externalización, yo sé que ustedes han hecho una reducción de empleados, de vicecónsules, etcétera, de los gestores, etcétera. Pero con este tercer paso, vamos a llamarle, que ustedes están haciendo desde el Mirex para eficientizar los servicios que nos dan a la diáspora, me imagino que va a haber una reducción aún más grande de los vicecónsules y los gestores que están a nivel consular a nivel mundial. La meta es una optimización de recursos, desde luego. Optimizar, ¿qué quiere decir? No tener una necesidad de una cantidad hipertrofiada de personas porque de esta manera se puede dar un mejor servicio. Esa es la meta. Hemos iniciado con un plan piloto para optimizar los recursos que contribuyen los dominicanos que pagan impuestos con gran sacrificio. Desde luego, también darle una mejor atención a esa diáspora que contribuye con un 10% del producto. Porque también, corrígeme si estoy en lo correcto, el Estado dominicano hasta cierto punto tiene que dar un dinero por cada consulado, o sea, para mantener cada consulado y eso se complementa con los servicios que ofrece cada consulado para entonces complementar el dinero que se necesita para mantener y para funcionar, ¿correcto? Sí, se optimizan recursos, con este plan y es lo que queremos lograr y por eso hemos iniciado con un plan piloto para en base a su éxito ampliarlo y desde luego, vuelvo y repito, administrar cada vez mejor cada peso que el dominicano con gran sacrificio aporta al fisco. Bien rapidito, una o más bien otra queja que siempre escuchamos nosotros y muy frecuente, Yacel, de la diáspora es la calidad de los servicios consulares, o sea, mucha gente se queja de que no pueden ni siquiera comunicarse con los consulados, tú llamas, a mí me ha pasado, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba en esa cuestión del pasaporte, tuve que llamar muchas veces para poder conseguir a alguien al teléfono en Miami, pero es la historia de nunca acabar, eso lo he escuchado de muchos dominicanos que vivimos acá, que mira, ¿dónde tú? Sácate el pasaporte, diantra, yo estoy buscando el pasaporte, pero llamo al consulado y nunca doy, o sea, ¿qué se puede esperar entonces con los nuevos cambios que ustedes están haciendo con esta externalización, como le llaman ustedes? O sea, ¿vamos a esperar nosotros unos cambios efectivos y positivos al momento de nosotros poder comunicarnos con los consulados? El servicio al usuario es la clave de buena parte de lo que estamos haciendo aquí y de hecho al inicio mencioné precisamente y hacía referencia a que tú probablemente lo habías vivido en carne propia, ahora me lo confirmas y es que la comunicación a veces se complica, pero eso no quiere decir que sean malos, el tema es que lo repito, o sea, son muchas. Bueno, un servicio deficiente, punto, no estoy diciendo que sea malo. Claro, es un servicio desde el punto de vista de la comunicación que no estaba dando el rendimiento que se esperaba y por eso pues buscamos lo que es la participación de quienes están especializados en el servicio al usuario, así que sí les puedo decir que la meta de este plan piloto es desde luego dar un mejor servicio, pero mira, Sergio, yo no quería cerrar sin hacer la siguiente referencia porque sé que a lo largo de toda esta entrevista pues hice referencia a un pasado, pero no un pasado para desde luego explicar y solamente llevar en movilización, sino por el contrario entender de dónde venimos. Y quiero si me das un solo minuto. No, no, todavía tenemos tiempo. Tengo una pregunta muy importante que hacerte acerca de un caso de unas semanas atrás, pero adelante, ya sé. Pero sí quería hacer esta siguiente referencia, es una anécdota, obviamente no mía propia, pero sabemos que buena parte de la audiencia disfruta el baseball. en el año 1934 en el equipo de los Cardenales de San Luis había un manager y jugador por nombre Franky Fridge. ¿Qué hizo Franky Fridge en un juego que tenían contra el gran rival de los Cardenales de San Luis, los Chicago Cubs? Fue que le dio una oportunidad a un novato de jugar en el center field. Pero ¿qué pasó con el novato? Que cuando llega a la primera línea hacia su dirección, este comete un error y lo que debió haber sido un sencillo se convierte en un doble. Pero ¿qué pasa con la segunda línea que llega donde el novato de nuevo comete un error y ahora tienen personas en segunda y en tercera? ¿Y Franky Fridge qué hace? Va corriendo donde el novato y le dice yo te voy a enseñar cómo es que se juega aquí en el center field. Pero cuando llega a la línea donde Franky Fridge no solamente él no la trata, sino que cuando intenta recogerla, resbala. Y cuando la toma finalmente no la tira de la manera correcta y lo que debió haber sido un sencillo termina vaciando las bases. ¿Y qué hace Franky Fridge? Va corriendo donde el novato se quita la gorra y le da sobre la cabeza al novato y le dice tú dejaste ese center field tan dañado que ahora nadie puede jugar ahí. Esa es una referencia que yo hago mucho en política. ¿Por qué? Porque frecuentemente se utiliza el pasado para explicar los fracasos del presente. Pero bien lo dijo T.S. Eliot. Solamente conociendo el pasado podremos alterar su significado. Nosotros llegamos en un contexto en que tenemos gente en primera, en segunda y en tercero pero eso no importa. Lo que importa es hacer el cero a la inflación, hacerle el cero a la inseguridad, hacerle el cero a la desaceleración económica y mostrar un gran triunfo que es una República Dominicana más institucional, más republicana desde luego y más eficiente para lo que son estos servicios. Así que quería hacer esa referencia. Yo honestamente la referencia te la acepto más no la comparto. Yo entiendo que desde un punto de vista administrativo se tienen que tomar las decisiones que se tienen que tomar no importa que el compañerito no vaya a tener su trabajo. Hay una enseñanza en lo que acabas de decir. Lo que pasa es que en los negocios y cuando tiene que ver con dinero del Estado y tiene que ver con dinero del ciudadano ese tipo de proceso educativo no va mucho con el ciudadano que lo que quiere es un resultado. yo prefería que tú llegaras ahí a tu oficina o que el el ministro de exteriores del MIREX Roberto llegar ahí y limpiar a casa en vez de tener que darle una oportunidad a uno para ver si hace para ver si coge para ver si poncha etcétera. porque son al final servicios que no estamos hablando de llegar a la luna estamos hablando de reorganizar el MIREX estamos hablando de reorganizar una oficina que ofrece unos servicios es hoy en día es tan sencillo como tú llegar a tu oficina y arreglar todo en tu oficina es tan sencillo como eso pero te entiendo te entiendo entiendo que el rebu que había ahí adentro era grande lo entiendo lo que pasa es que han pasado ya casi 24 meses y uno espera otra cosa o sea ya uno espera resultados dos años es mucho tiempo y sobre todo como tiene que ver con el dinero del Estado Yacel con relación a las visas y ya terminando recientemente hubo un caso de un funcionario consular en Haití que fue apresado por supuesta falsificación de visas y esto no es la primera vez que ocurre han logrado ustedes desmantelar las mafias que decían que habían de venta de visados específicamente o especialmente de trabajo se han recibido informaciones de que en los últimos meses hay autoridades que han investigado el tema de nuevo Bueno desde luego sabemos que ha habido una mafia tradicional en distintos temas en un país que ha sido tomado por el crimen organizado como es el caso de Haití y por eso precisamente pues se ha autorizado y establecido lo que es la presencia del Departamento Nacional de Investigaciones en cada una de nuestras oficinas y se hace el trabajo correspondiente para derrotar lo que pudiera ser cualquier tipo de manipulación ahí está el DNI con todo lo que ustedes saben que eso implica ¿Han sometido algún funcionario ya sea el asistente o vinculado a la actual gestión o ha sido alguno de ellos desvinculado por estar involucrado en esta mafia de este tipo? Bueno mira ha habido desvinculaciones y desde luego las autoridades correspondientes siempre están en todo momento pues investigando cualquier situación que pueda ir más allá de lo que son los rumores pero aquí se han tomado decisiones en cada momento y vuelvo y repito ahí está Google el cual también le invitamos a otras personas a que lo utilicen cuando tienen un pasado bastante amplio pero en Google pueden ver las decisiones que se han tomado yo aquí vine como viceministro de Relaciones Exteriores a hablar en ese orden pero también desde luego hay otras autoridades que participan Ya por último Yatzel ¿Qué le puedes aconsejar a los dominicanos residentes en el exterior al momento de realizar una gestión consular para que ésta sea rápida eficiente que no les cobren de más de lo estipulado ¿Cómo nos manejamos nosotros en ese sentido? Claro lo primero que les invitaría desde luego es siempre determinar bien claro cuál es la jurisdicción porque y si bien esto no pasa muchísimo pero sí es importante compartir que a veces por la confusión en torno a la jurisdicción hay personas que se acercan a lugares un tanto más lejanos de lo que verdaderamente era recomendable segundo tener bien claro ciertas documentaciones porque por ejemplo sabemos que la apostilla por ponerle un caso algo sencillo la apostilla solamente la hace República Dominicana con documentos dominicanos en ocasiones hemos visto personas que llegan a hacer Perdón Yatzel cuando dices documentos dominicanos es un documento que yo haya que yo haya gestionado en República Dominicana no consular Consulado o en un consulado emite documentación dominicana pero ¿qué sucede? El Departamento de Estado de Nueva York es un documento estadounidense entonces República Dominicana no puede apostillar la firma del Secretario de Estado de Nueva York por ponerle un caso entonces en ocasiones llegan este tipo de solicitudes y que desde luego los consulados están para poder servir como canalizadores de que eso llegue a ser apostillado en el Departamento de Estado pero si les pedimos que certifiquen claramente cuál es la gestión que están haciendo porque en ocasiones nos han llegado solicitudes de cosas que pudieron haber sido resueltas de manera un tanto más vamos a decir rápida o expedita también desde luego ahora con lo que es la nueva resolución que estará siendo compartida en breve desde luego los invitamos a que vean desde luego cuáles son esos precios que desde luego si les llegan lo que son estos buscones que sepan denunciarlo claramente y que solamente se lleven de lo que es la información oficial y que también desde luego aprovechen lo que son las redes sociales como bien lo hace nuestra diáspora para increparles cuando ven que no se está cumpliendo con las promesas que le hemos hecho sin embargo si quiero profundizar lo siguiente los servicios consulares son difíciles para el mundo para el mundo entero estamos comenzando no desde cero eso sería mezquino decirlo pero estamos comenzando desde no el mejor punto de partida así que vamos avanzando queremos queremos desde luego mostrarles mejores resultados pero vamos gradualmente y la meta es desde luego llegar a un momento en el cual esto sea un trámite y ya y no una situación irritante mucho menos traumatizante eso eso esperamos y sobre todo Yatzel que esta externalización que están este proceso de externalización que están sobrellevando ustedes al final no sea para quitarle a esos buscones pequeñitos para dárselo a buscones grandes que ahora forman una compañía en X país sabiendo que le van a dar la contrata ojalá y que no sea así amigo Yatzel muchísimas gracias por tu tiempo amigo muchas gracias por la invitación desde luego sigue dándome duro nada personal amigo nada personal no voy a ver los comentarios por mi propia salud oye tírate los comentarios que ahí es que uno aprende aguanta tu fuetazo amigo le voy a pedir a mera de comunicaciones que me pase un resumen bueno pero siéntate ahí en la noche a verlo muchísimas gracias Yatzel por aceptar nuestra invitación te lo agradecemos muchísimo y cualquier cosa que necesites de nosotros cuenta con nosotros siempre hemos conversado con Yatzel Román viceministro de asuntos consulares y migratorios del ministerio de relaciones exteriores sobre los servicios consulares a los dominicanos en el extranjero y si todavía no se ha suscrito al Antinoti Channel por favor hágalo haciendo un clic a la campanita para que además pueda recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo del Antinoti te vi te veré y y y y y y y y